Hola amigos, soy Robin Igeland Blues y en esta ocasión vamos a ver el video número 5 de la cumbia. Ok mis amigos, en el video anterior, en el 4, vimos como combinar un acorde de Re menor con Do mayor. Ok, en este caso es cambio de un acorde a otro, vamos a llamarle un cambio lateral o una forma horizontal, si vemos el bajo así, una forma horizontal, va a ser un cambio horizontal. Entonces en este, ahora en este video vamos a hacer un cambio vertical, o sea de abajo para arriba o de arriba para abajo, o sea de ida y de regreso. Ok, entonces este, de esa manera. Este, vamos a combinar un Do menor en este caso, recuerden tercera bolita, tercer traste y con el dedo índice, bueno lo voy a hacer con un dedo y el Do menor. Vamos a repetirlo, de hecho lo vamos a repetir 4 veces y bueno después de esas 4 veces nos vamos a ir a un Sol mayor. 4 veces también, vale, o sea ahora el cambio va a ser abajo y arriba, mientras que el otro fue hacia lo de un lado a otro, ahora para practicar estas fórmulas que son muy usuales en la cumbia. Entonces lo voy a hacer con un dedo 4 veces, este, 4 veces en Do menor, sería 1, 2, 3, 4, 1 en Sol mayor, 2, 3, 4 y 1, 1 en Do menor, 2. 3, perdón, 4, 1 en Sol mayor, 2, 3, 4 y así. Bueno ahorita fue con un dedo, tal vez como les digo en otros videos, si no lo hice muy lentamente para aquellos amigos que van comenzando, pueden disminuir la velocidad del video, regresarlo y disminuirlo. Muy bien, entonces ahora ya con la digitación Cuatro veces así Bueno, voy a tratar de hacerlo más despacio Sería, ya con la digitación Sería re menor Uno Dos Tres Cuatro Y nos vamos a sol mayor Uno Dos Tres Cuatro Y ahora do menor Uno Dos Tres Cuatro Y sol mayor Uno Dos Perdón Tres Cuatro Cada vez más rápido Tres Cuatro en do Uno en sol Mayor Tres Cuatro Cuatro veces en cada acorde Bueno, así Ok, mis amigos Va a ser un ejercicio muy, muy bueno ¿Vale? Entonces Vámonos a disminuirle Las veces Que tocamos cada acorde Bueno, no golpeé el piso Pero ya sabemos que el primer toque De estos En lo que es el compás El El primer toque Vale dos tiempos Tan 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 O sea, el primero vale dos tiempos Y el segundo La segunda nota Y tercera nota De cada acorde Vale un tiempo Para volver Al primero ¿Vale? Eso ya lo sabemos Desde los videos anteriores Bueno, entonces ahora Igualmente vamos a comenzar En do menor Este Y va a ser ahora Dos veces Cada acorde ¿Vale? Lo voy a hacer ya Con la digitación Que es Sería Este Do menor Uno Dos Y dos En sol mayor Dos Uno En do menor Dos Uno En sol mayor Dos Uno Dos Bueno Perdón No lo hice Más despacio Para todos Amigos Todos esos amigos Que van comenzando A ver Más despacio Uno Ay Y no estoy golpeando bien Los tiempos Del Del compás Cuidado Ay Cocho Ok No Cochito No Ahorita no Estoy trabajando No No Ay mi gatito Que le encanta la música Ok Entonces a ver Sería Más despacio Todavía Uno Dos Uno En sol mayor Dos Uno En do menor Dos En do menor Uno En sol mayor Dos En sol mayor Y así Cada vez más rápido Son secuencias de acordes muy usuales en varias cumbias Vale Muy bien Entonces ya sabemos ahora lo que sigue Es ahora un solo Una sola vez cada acorde se torna un poquito más difícil Porque los cambios van más seguidos y hasta como que se pierden las figuras que estábamos viendo Como que se mezclan así como que se revuelven Vale A ver entonces sería despacio y con un solo dedo para que lo entiendan bien Sería una vez el acorde de do menor y una vez el acorde de sol mayor Y una vez así cada uno Despacio sería así Perdón Sol mayor Do menor Uno Sol mayor Uno Do menor Uno O sea un solo compás Sol mayor Un compás Y no vale Entonces ahora con la digitación Lo mismo Sería Podemos irlo aumentando de velocidad Do menor Do menor Sol mayor Do menor Sol mayor Do menor Sol mayor Eso mismo que hacemos acá lo hacemos acá lo hacemos acá en re menor y la mayor Bueno Bueno Por ejemplo en este último que fue de uno una vez cada acorde Lo pueden practicar también acá en mi mi menor con si mayor O sea para que vayan este experimentando así otras tonalidades y es el mismo ejercicio Igual los otros que habíamos hecho en el video anterior los pueden cambiar a otra a otro tono a otra tonalidad pero son ejercicios y algunas cumbias llegan a llevar esas notas de esa manera Este Ya es cuestión ya de cuando ensayen individualmente cada canción estudiarla y analizarla como son sus acordes de cual a cual se va y a veces entra otra parte diferente con otros acordes Las cumbias a veces pueden llegar a ser un poquito complicadas con varios acordes varios cambios y otras más sencillas llega a haber unas hasta de un solo acorde o dos Entonces este Luego vamos a ver unos ejemplos así también Vale amigos Entonces este ahí estuvo Este una vez más Este el No 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 Espérame no 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 ahorita no 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 ahorita no No A ver Ahí está Despacio Do menor Sol mayor Bueno más despacio No ahorita no Do menor Sol mayor Do menor Sol mayor Do menor Y con un solo dedo para cerrar Do menor Sol mayor Do menor Sol mayor Do menor Sol mayor Y así Ahora nuestro ejercicio es cambiar De un acorde a otro Pero para arriba y para abajo Mientras que el otro fue hacia los lados Porque son situaciones Muy usuales en la cumbia ¿Vale mis amigos? Bueno, pues si estos consejos Y ejercicios fueron de su agrado y utilidad Espero me puedan compensar con sus likes Y ya saben que les mando abrazos A todo mundo Y en especial a mis suscriptores Y a los nuevos suscriptores que van llegando a este mi canal Bienvenidos sean Recuerden que a todos mis suscriptores Yo los considero como mis amigos Y me da mucho gusto tener aquí En YouTube Ya a más de 27 mil amigos Que me apoyan Y obviamente yo los apoyo Con nuevas clases cada vez Nuevos consejos y ejercicios De bajo y otros instrumentos Muy bien mis amigos Cuídense mucho Y nos vemos en el siguiente video Hasta la vista Bye Y nos vemos en el siguiente video